Seguimos con emociones, pero en este caso emociones locales, como la de Andrea Rincón, que se sorprendió con esta propuesta de matrimonio. Miriam, vamos a compartir. El día se va a acoplar, va a ser una gran familia. Se va acompañando. Son acentos importantes que hacen que uno pueda levantarse cada día y decir, un día más, vamos por todo. ¿Te casarías conmigo, Ramón? Cuando quieras, no quieras. Es que linda que es. Es que es hermosa. Está Mauricio Corrado, es su pareja, y lo curioso es que se conocieron a través de un amigo en común. Él no es del medio, pero un amigo que se llama Emma, que es quien subió esta historia, no la compartió ella, Andrea, en sus redes sociales. El amigo este subió la historia, un día le dice, che, mira, textual, le dice, tengo un amigo que te ama de toda la vida, se llama Mauricio, ¿le podés mandar un beso en video? ¿Viste que muchas veces pasa? Y ella le mandó, y a partir de ahí... Pegaron onda. Pegaron onda, empezaron vacaciones, primero un conjunto con los amigos, se ponen a San Luis, y ahí empezó a crecer la relación que hoy llega a un nuevo estadio con esta propuesta de casamiento. No, legalmente no. No parece que no se casó nunca. Hacen una pareja hermosa, me encantó la emoción de ella, además, todo muy como, todo, viste, muy humilde, la familia. Sí, muy casero. Muy casero. Y fue eso de sorpresa, digo, porque hace unos días cumplió años él, entonces esta fiesta era el festejo de cumpleaños de él. Ah, y está. Ella no tenía idea de que le iban a proponer casamiento. Y se emocionó mucho. Sí. ¡Voy, qué jugado! Ya se tatuaron juntos, ¿eh? Ah, ¿ya hay tatuaje? El tatuaje a mí me hace, me da un miedo. ¿Qué, no? No, hombre, es que hay en común. ¿Qué se tatuaron? Ah, te lo tapas, dicen así. En todo caso, si te fallas. Ya se tatuaron como un infinito, ¿no? Bueno. Bueno. Tienes ganas de... Se puede aplicar a otro. Ah, es verdad. Seguí la raya, ese es un ocho. ¿Un ocho? Ya están dispuestos a transitar este tiempo juntos, por lo menos. Después ven. Ya estamos planeando como... A disfrutar, claro. No es el caso de ustedes, chicos, que sean muy felices y nos ponemos muy felices por ellas. Ahora siempre.